Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo capítulo de Baro Bravo Podcast. Número 55, Ávila, ¿no? Bien, Diego, estáis metidos en el programa, eso me gusta. Enchofado, no como otro. Enchofadito. Oye, salud, amigo. Para ponernos en onda. En onda. ¿Cuál es la onda? ¿Cómo están? Bien, ¿por acá? Salimos los lunes, volvimos los lunes. Volvimos los lunes y inmediatamente mejoraron los resultados. Sí, empezaron los rankings. Esa es una buena señal, es el día, es el día. Los malditos traidores, acostumbrados. Y echó a harta gente que compartió. Eso mismo, agradecer a las personas. Nuevamente hay que pedirlo. Sigue compartiendo que nos ayuda harto. Hay que ponerse choro porque se asustaron algunos y bueno. Sí, a mí también me dijeron que hoy van a terminar con el podcast. Y digo, puta, si no lo comparten. Sí, así que estuvo bien que hayamos salido el día lunes, no fue en reproducciones. La gente apañó reposteando, así que partimos bien la semana. Muy bien, muy bien la semana. Bueno, no tan bien porque Argentina salió campeón, entonces... Bueno. Pero si todos sabíamos menos uno. Tenía la fe, tenía el corazón, tenía todo. Teníamos alto que hablar de eso todavía. Oye, ¿y fin de semana largo? Bueno, entre comillas y largo hubo un... En mi caso no se notó nada. ¿Nada? No. No, nada. Pero ¿se disfrutó el feriado? ¿Qué pasó? Sí, sí, no me acuerdo qué hice el martes en realidad. El lunes fue un día normal y el martes... Ah, ya. Eso que pasaron dos días, pero no me acuerdo. Ah, ya, pero la semana en sí, del último capítulo cuando nos vimos... Ah, Juan casi me intoxicó... ¿La chucha? ¿Alcolizado? No. ¿No? Ojalá. Esa es más difícil. No, compré una reineta en el Líder. Y como estos hueones estuvieron tantos días... Ah, con el paro. Con el paro. Venía hace como dos semanas. Yo creo. De hecho, estaba con un poco de descuento y una vez la empezamos a cocinar... ¿Se le dio un olor raro? El olor. El olor fuerte, el sabor... ¿Algo pasaba? Sí, y... Directo al baño. Ah, chucha. ¿En serio? ¿No tenés alergia? Porque de repente esas cuestiones te producen reacciones alérgicas complejas. Bueno, de hecho me puse un poco rojo, pero me tomé... El hoyo. No, porque yo no iba al baño... Me tomé un antealérgico. Puta. Oye, ¿qué te ha pasado? Sabá que uno... No, hablando muy en serio. Porque si alguno dice que es una locura weá, pero... Está bien, está bien. Pero... Ha dejado de la verdad, no están. Sí, verdad. Pero a veces uno... Cuando te intoxicáis por... Bueno, por weá así... No, fueron... Te soltáis por todos lados. O hay una desesperación. Normalmente te hay la... No terminó de ser una intoxicación. Obviamente estaba exagerando, pero... Ah. Te cayó mal, no. Te cayó un poco mal. Bueno, a los dos nos cayó un poco mal. Pero bueno... Cosas que pasan. Cosas que pasan. Gajes del oficio. Gajes del oficio, así que... A todos nos ha pasado. Por eso se me había olvidado que esto haya pasado mal. Lo quería olvidar de mi memoria. Ya. ¿Te ha intoxicado tú, Diego, alguna vez? Sí. Me he intoxicado una sola vez. Yo, en general, soy bien malo para vomitar. Me cuesta harto el tema de cómo abrir acá para que salga. Y, por lo tanto, cuando me enfermo la guata, lo paso bien mal porque me cuesta esa cuestión. Bueno, no me di los dedos en nada. Sí, po. Y me cuesta mucho que salga. Entonces, una vez me intoxiqué feo y salía negro. Y ahí cachamos que estaba complicada la cosa y partimos. Sí, po. Eso es intoxicación, po, po. Negro, weón. No, no, afortunadamente. Pero negro, weón. El alma, weón. ¿Qué guate comiste, weón? El alma. ¿O a quién? Esa vez fue un completo. Cuando fuimos al Jumbo, nos comí un completo, weón, ahí dentro del supermercado, weón. Nos pitamos el líder y el Jumbo, de una. Y me cayó como el hoyo y terminamos en urgencia. Pero fue hace muchos años de haber sido 20 años, weón. Ah, mira, mira, mira. Y esa fue la única intoxicación grave. La verdad han sido que le cae mal algo, en digestión. Pero esa fue bien complicada. Ya, buenísimo. Dado a eso, porque por eso me estaba acordando, yo no tenía tanta mala suerte cuando uno va viajando. Porque uno cuando viaja, come, weón, es diferente, toma, de repente. Sí, no hay que tomar agua. Es lo primero que te dice. Pero en un viaje en Argentina, weón, no sé qué, weón, comí una ensalada, no sé, weón, que me quede para la caga. Y, weón, en serio, estuve en el baño, weón, todo un día, por todas partes. Y era una situación complicada. Terrible, terrible. Porque, aparte, uno se asusta, ¿cachai? Porque el cuerpo se descontrola un poco. Y estáis sentados en el baño. Y aparte, weón, tratáis de tener una ubicación para... Qué linda conversación para un lunes a la mañana tomando desayuno. Amigo. No, pero a mí, en verdad, soy... Yo cago en todos lados, weón. Tengo ese talento. No es tan fácil. Hay gente que solo caga en la casa, weón. Sí. Tú puedes cagar en cualquier lado. Me da lo mismo. Me da lo mismo. Qué buena, weón. A mí me cuesta. A mí me cuesta. Yo solo, por respeto, no cago en todos lados. Porque... Esa raja, weón. Puta que debe votar, weón. Esos veranos de dos meses. Sí, weón. Época... En este caso, creo que era colegio. Cuarto medio, puede ser. Dos meses, puta, y el primer mes, weón, todos los días. O las primeras semanas, todos los días tomando, careteando. En la playa, en la weón. Te cuento que el cuerpo no da más. Claro, y el cuerpo tampoco estaba muy acostumbrado, weón. Y nunca paraba, weón. Nunca paraba. Una vez, si me paré, me quedé en la casa para él venga conmigo porque... Porque era mucho. Era mucho. El cuerpo ya no estaba... Salía, 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 careteaba, careteaba, careteaba. Y había conocido a una mina poco antes. Como tres días antes, en la subterra, que era el lugar donde se... La famosa subterra, en esa época. ¿Cómo se llama? Del famoso cerdo... ¿Cómo era el...? Cervecerdo. Cervecerdo. No, ya, pues... Hace que tener el micrófono. Y... Yo sé, ahí la tenía más o menos fichada. Déjale. Claro, vamos, vamos. No podía arrugar, tenía que seguir saliendo. Y ya estaba como más o menos listo y ahí hemos salido... Ahí hemos ido a tomar a la playa. Y, bueno, en la tarde me había dado que estaba cagando básicamente agua. Básicamente agua. Pero era la oportunidad, pues, bueno. ¿Concretar o...? Claro, era... Ponte tú, era domingo y ya se iba el lunes. No, tenía que ir. La última fecha. Era ese o nunca. ¿Lo pastillita de carbón? Nada, nada. Es una sedada muy buena. No hace nada en beneficio propio. No, no huevo, en verdad, sí. Entonces, puta, ya. Salía así a sangre, ¿no? Y, puta, iba re bien, pues, con la mina. Nos empezamos a dar unos besitos y toda la cuestión. Y de repente, huevo, me dan un besito. El retorcijón. El retorcijón. Y, puta, le digo a un amigo, al Vicente, le digo, huevo, anda a comprarme unos pañuelitos de ese chale, por favor, huevo. Y tuve que correr, o sea, como que me hice el huevón con la mina, la dejé conversando con todo el grupo. Este huevo me fue a comprar unos pañuelitos y yo me fui a cagar, pues, huevo. Sí, pues, huevo. A cagar, a cagar. Pero el bosque, con el bosque. No, 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 pues, huevo, cerca de la playa. Si estaba en la playa. Y el mar, qué romántico. Hay un espacio entre la playa y las cadenas y, o sea, hacia allá, donde, puta, hay unas como residenciales, unas casas que dan a la playa, pero que es una playita chiquitita donde nadie se pone ahí, que nadie pone toallas ni una hueva. Y, aparte, esto era de noche, no había nadie. Ah, y a tercero por la noche. Fui para allá, pues, huevo. Y... Mientras el mar... No, porque el mar estaba con marea alta. Te lavo el culo, te lavo el culo a una. No tenía dónde arrancar, pues, huevo. Entonces estaba como más encima apretada la pared y le decía a Vicente, tírala, tírala, porque el maricón no quería pasar, pues, huevo. No se quería mojar las zapatillas. Y le decía, tírala, 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 tírala. No, huevo, pasó, me dio completo, sí, me pasó en la hueva. Raja vela, raja vela. Y me limpé, huevo. Y después volví a la batalla. ¿Concretaste? Volví a la batalla. ¿Concretaste o no? Pero es que en esa época es puro decir. Sí. Ah, no, no, pero eso era fiero. No, eso era fiero. Sí, pues era otra época más insinuada. Puta, yo, una historia... Esto era la sexualidad. O sea, el inicio de la sexualidad la perdí sin darme cuenta que venía, pues, huevo. O sea, no, no, nada que ver. No, oye, una historia chistosa con respecto a esos retorcijones que a uno le dan a veces. Una vez después, en el almuerzo de la pega, nos fuimos de un buen almuerzo y todo. Y de repente me viene el retorcijón de la muerte, pero ya habíamos pagado y todo, porque ya venía caminando. Esa transpiración helada. Y empecé a transpirar. Y yo decía, bueno, no, no, me falta una cuadra. No creo que llegue. No voy a llegar, no voy a llegar. Después llegué a la oficina y dije, por favor, que el baño esté desocupado. Yo trabajaba en un tercer piso y mi oficina estaba al lado del baño. Y dije, por favor, que no haya nadie en la cuestión. Llegué con lo justo. Bueno, un desahogo. Pero de aquello dije, ya, bueno, aquí viene todo. ¿Alcanzaste a prender la llave? No, no. Nada. ¿Para qué pasa en la viola? No, no, fue un desahogo, pero bueno, parecía Vietnam. Un escándalo de aquello. Salí del baño y lo peor es que salí. ¿Y el olor? No, no. Y viene una mina entrando al baño. No. Pobrecita, yo creo que todavía está ahí. Concha de tu madre. No, aquí la también. No, pero esa respiración es la, weón, de estar como esperando. Esa respiración es la, weón, es la, weón. Manejando, weón. Uh, ¿cuándo sabes manejando? ¿Cuándo estás manejando? ¿Cuándo estás con tiritonio, weón? Ay, weón. ¿Y un orgasmo, weón, cuando estás tosado, weón? Es como, gracias, señor, porque esta vez llegué. ¿Por qué llegué? ¿Por qué llegué? ¿Nunca se han cagado? Perdón la pregunta, pero... ¿Así cagado, cagado, cagado? No, pero un pedito de sopeño. Sí, sí. Sí, sí. Es eso mismo. ¿Cagado? ¿Qué? Cagado, no, pero un pedo que no era pedo. Sí. Sí. Sí, en realidad, o sea, casi su. Y... Yo generalmente cago dos veces al día. Ese es mi ritmo. Dos veces al día. Básico, básico. O sea, mínimo, mínimo uno. Claro. Estoy estancado. O sea, hoy día estoy estancado. Saluda. Pero por la hueá el otro día, porque me tengo que tomar pastilla carbón. Entonces venía... Venía a un ritmo más lento. Sí, porque estoy un poquito hinchado por esa hueá. Pero de tránsito lento. Pero la cuestión es que saqué al Sisu. Y íbamos llegando a Pedro al día. Yo vivo a dos cuadras de Pedro al día. Iba llegando a Pedro al día. Y sentí algo. No, no, pero sigo hasta Lion. Sigo hasta Lion si lo puedo controlar. ¿Dónde está? Conche, tu madre. De repente llego al Lion. Y le digo al Sisu. Ya, Sisu. Hay que correr. Y empiezo a correr. Y el perro de mierda, güey. Es detective, güey. Pegado en todos los lados. Güey, puta. Pasto que ve. Y acá en Providencia está lleno de pasto, güey. Pasto que ve. Pasto que lo mueve. Pasto que lo huele. Y aparte justo venía una... Uy, qué terrible. También es convivir con esas señoras que salen con dos perros, güey. Dos perros y esas correas de mierda malas, güey. Que no las saben controlar, concha de tu madre. Entonces, pues con el perro, güey, lo tuve que agarrar. Lo tuve que agarrar. Para salir luego. Para agarrar. Para correr, pues, güey. Para correr. Llegamos acá. También de repente, güey, veo el ascensor. Puta, piso 8, piso 5. Y yo... ¡Ay, qué baje la güey! Estos son rápidos, pero para mí se hizo eterno, eterno. Llegué así como que... Le paso al perro, la agoté. Se lo tiró encima. Y, güey, llegué corriendo por la vía. ¡Ay! Me senté a pena, a pena, a pena. Se fue con una barriga. ¡Oh! Pero... Sudor frío. Sí, güey. Sudor frío. Es de... Yo generalmente me demoro poco. Ahí me quedé harto rato, así como descansando también de... El cuerpo, la... La lina, güey. La lina, la lina. No, porque no es menor, güey. No es menor. Es peludo, güey. Y aparte, porque entré por Marital Pereira. Y a veces, güey, no está el conserje por ese lado. Y qué esperas. Entonces, tocando el citófono, güey, no... No, güey. Se fue terrible, güey. Esa como, por favor, quiero llegar, quiero llegar, tranquilo. Respira, respira. Te venía a cantar, güey. Te venía a pensar la respiración. Esa otra, güey, respira. Y esa, güey... Escribí un texto de la caca el otro día en el librito digital. ¿La durra? A todo esto, el lunes salen los dos. Ya, mira, mira. El que de día de julio y el que de día de julio salen los dos. Ah, mira, güey. Y por el atraso, el agosto gratis. ¡Eso! Buena promo, buena promo de la actividad. Sí, es que me demoré, pero bueno... Sí, pues, vamos a hacer un sorteito en el Instagram de Barrio Bravo Podcast. Oye, así con el... Buen tema, buen tema, te sacaste, sí, Ángeles. No, yo pegué con agua, güey. No, no, que... Que le caga siempre un tema, güey. Sí, pues, güey. Si uno caga todos los días, pues, güey. ¿En qué te dejes ser el loco, güey? ¿Lo jueguen? A mí me juegan de repente que estoy muy rápido en el baño. Una mierda. Siempre ha manchado. Oh, bueno. No, no, no. Le ponemos un pito, le ponemos un pito, tranquilo. Pero siempre deja manchado, güey. ¿Cómo se llama? Anota, anota, el minuto después. No, no, no. ¿No le ponemos un pito? Sí. Pero le ponemos un Instagram acá abajo. Cada vez que visito la casa... La dura. No, yo limpio. Y el cepillito, y el cepillito. No, yo también. Yo limpio. Y esto el cepillo ahí, porque tipo un confort. No, claro. Yo... Yo tengo que meterle, tengo que meterle el cepillo. Pero le han pasado a ustedes que de repente hay baños, la forma del baño que hagáis diferente... Hay baños que están mal hechos, güey. Yo hay un baño que siempre marco, güey. El güey que diseñó ese baño... No cagaba. ¿Qué cagas, güey? ¿Qué come, güey? Hay baños que yo... ¿Apio? No, güey. Y siempre dejo una marca, una línea, un camino que tengo que estar limpiándolo después, güey. En serio, siempre. Pero hay algunos que no, pero no... Pero al menos cagáis sólidos. ¿Ah? Al menos cagáis sólidos. A veces... No, güey. No, no. Eso no está bien, güey. ¿Ah? Eso no está bien. No, no está bien. No, de repente, no, güey. Y tengo un problema. Ah, ya, no. ¿Qué pasó? No, no, está bien. El pedido. El pedido, el pedido. No, pero hay baños que sí te generan esa hueá que, puta, tengo que limpiarlo. Pero como dice que tu amiga deja marcado, yo creo que... Tenís que limpiar. Tenís que limpiar, güey. Tenís que limpiar. Tenís que limpiar. Te baño ajeno, güey. Sí, no, yo limpio en todos lados. Tú sabes que es de tu casa también, pero por sobre todo el baño ajeno, güey. Si no es tu casa, güey. Ah, ya. Cuando te toca el del mall, así que tráyame algo. Uh, el del mall, güey, de repente, esas hueás son... No, no, y el del terminal de buses. No, no, yo... El del terminal de buses. No, yo no es que sea asqueroso, güey. No, güey. Esos baños químicos, güey. Como tú decís, tú puedes cagar en todos lados, tienes la facilidad. Yo, por ejemplo, en el colegio, nunca pude cagar en el colegio, nunca. Así como que... Era para hacer esa cuando había ahí a un güeyón que estaba haciendo caca en el recreo y le empezó a ir a tirar agua. Sí, güey. Se va a pegar a la puerta, güey. Se empezó a ir a tirar agua. Sí. No, pero no. El pobre güeyón, lo único que quería era cagar tranquilo. No, no. Es que... Cagar curado también, bonito. Cagar curado. Cagar curado. Uno se pone a hablar. Se pone a hablar. Sale, conche, tu madre. Sale, culiao. Con caña. Está mal este hombre. Con caña. Con caña. Esto es la cacaña. La cacaña. La clásica cacaña que es importante. Cuando te pegaste tres botellas y vino la noche anterior. Negro. Ahí vino. Ahí sale lo de Diego. Negro. Oh, güeyón. De circulatura, güeyón. ¿Dónde está el baño? Dicimos, güeyón. De veras. Y después se va todo ese... Ya. Oye, todo lo que... Buen lunes para la gente que está escuchando este día. En la mañana tomando desayuno en familia. En familia. Que hay mucha gente que está ahí escuchando. Le deseamos un hermoso... Antes de llevar al cabrón chico al colegio. O que además que hay mucha gente que está escuchando que gana cagar. Está aguantando este minuto. O iba en el metro. Le podemos decir, fuerza, Vigo. Fuerza. Saliendo del metro y hay un güeyón fumando. Oh, clave. Ay, sí, verdad. Clave para hacerte cagar. Sí, verdad. O sea, hay elementos que uno tiene que hacer para evitar ese tipo de traspié. ¿Juguito de naranja muy temprano o no? No va a ser. No, no, no. El juguito de naranja es para el desayuno de fin de semana. En tu casa, tranquilito. Tranquilito. Pero si te vaya a mover en micro, en metro, no. El juguito de naranja no es. Lo mismo que realmente hay personas que tienen problemas con la leche. Atentos a los lácteos. Esos lácteos. Es mi caso, pero... Yo, güeyón, tomo café, mezclo café con leche y tengo que ir al baño. No puedo... Bueno, a mí es un tiempo que me dio por tomar leche cultivada, güeyón. En el colegio, en el colegio de esto, güeyón. Y en las mañanas siempre había un momento que me iban a ganar de ir al baño. Y yo decía, pero ¿por qué siempre me iban a ganar de ir al baño en esta, güeyón? Claro, terminé la leche cultivada y ahí me di cuenta que era un problema, güeyón. Ay, Dios mío. Qué bonito comienzo. Linda semana. Linda semana. Y se vienen cosas... A falta de experiencia. El limpio no te... Te limita a hacer actividad. Aunque yo te vi a ti haciendo una actividad este fin de semana. Sí, fui al... Estuviste ahí pasándote a caca en redes sociales. Mostrando... Sí, lo bonito de la vida. Lo lindo de la vida. Lo falso de tu vida. Viste que un güeyón puso ese güeyón. Un compadre que comentó el... El capítulo dijo... Ah, mandó un audio. Ahora sí. Que Roberto dijo... Que Roberto dijo que, güeyón, dejen de poner güeyas falsas en sus vidas. Pongan güeyas reales como el podcast. Y el güeyón dijo, yo lo voy a poner en el podcast y mandó y... Perfecto. Sí, sí. Así que bien. Viste, cundió esa idea a déjame mandarle un saludo a un concho de su madre que me tiene Charo, güeyón, en Cancha Mala, que me odia porque a mí me gusta Ciner y él considera que Alcaraz no va a perder nunca más en la vida. Bueno, ayer te hice un texto de Carlos Alcaraz, así que disfrútalo y espero que no sea el último del año. Bien. Yo una cosita. Esta es mi última semana en donde estaba trabajando. Pero para la hueá. Oye, y para irme como rey, gané la polla de la Copa América y me voy. Trabajó seis semanas. Sí, para que la gente que no... Trabajó seis semanas. Y gané la Copa América. Sacó la vuelta esas seis semanas con Eurocopa, Comérico y Wimbledon. Le pagaron un sueldo. Le pagaron un sueldazo. Y va encima y se lleva la polla. Como tiene que ser. Se roba la polla. Se roba. Se roba la polla. No, uno sabe. Se comió la polla. Se comió la polla. Se comió la polla. Claro, esos programadores que estaban... Los caredíos que tenían ahí. Ese contador que estaba ahí mirando, esperando que le voy a subir un poquito el sueldo. Porque le pagan como el pico. Esas 100 lucas eran para sacar a la señorita. A la maquita. No, porque ese hombre le hizo caso hábil y pensó que ganaba con la bombia. Pues ahí cagó. No se apuesta con el corazón. ¿No? No se apuesta con el corazón. ¿Con ninguna cabeza? No. Hay que pensar... No, porque de repente uno está pensando... Hay que pensar en frío. A eso yo creo. A eso es la... Pensar en frío. Y a veces, creo yo, bueno, algo muy... El inconsciente es mucho más inteligente que la conciencia. Ah, sí. Como que me costó analizar la... Fue demasiado profundo esto. Te fuiste una... Desde la caca, ahora nos fuimos... ¿Cómo pasamos? De un tema impresionante. Después vamos a hablar un poco de neuroeconomía. No, no, pero el inconsciente obviamente es el primer eslabón del desarrollo humano. El otro tiene un tejido más nuevo. El inconsciente... O sea, en realidad la libertad está súper sometida a lo que dicta el inconsciente. El inconsciente es el 95% de las acciones que nosotros decidimos en general. Ya. Determinamos. O sea, por instinto o sea, por experiencia. Y finalmente es la computadora de tu cerebro hablando. Es como todo lo que uno conoce. Entonces, por eso el primer instinto generalmente va en consecuencia con lo que sucede posteriormente. Así que cuando uno dice, puta, va por acá... Normalmente va por ahí. Va por ahí. Normalmente, no necesariamente siempre, pero normalmente va por ahí. Y es una estadística súper demostrable. Entonces, para todas las personas que de repente, no sé, quieren hacer algo y un fin de semana... Ese es un ejemplo súper claro. Por ejemplo, cuando hacía una prueba con alternativa. Sí. Normalmente, cuando la volvía a revisar, es cuando más te cuestionáis. Sí, absolutamente. Absolutamente. Y muchas veces uno... Y a mí me pasaba harto, sobre todo en la universidad, que cuando estudiaba demasiado sentía que la... Te pasé ahí para el otro lado. Que la pregunta, que la pregunta... Era más difícil de lo que era. O sea, claro. Era como que las alternativas que me estaban dando... Como que le estuviera preguntando algo más allá. Era insuficiente respecto a lo que yo sabía. Y claro, el hueón obviamente estaba haciendo la prueba respecto a... Puta, la separata que dio el hueón dos días antes o lo que mostró clase. Algo más fácil, más lineal, no tan profundo. Y cuando yo estudiaba, puta, me iban a buscar los libros de la biblioteca. Entonces, veía diferentes opciones. Y había otra alternativa. Y lo cierto es que el viejo culiado no estaba. Ahí me quedaba la caga. En el colegio uno es más sencillo. Yo, en general, en la vida soy más sencillo. Sí. Pero... Y esa sencillez te hizo ganar la polla. Así es. Sí, eso. Así que un premio bueno para despedirme. ¿Qué les parece? Pero no, pero tuve una buena... ¿No inventaste nada? No, nada. Pero me imagino a los compañeros de curso, güey. Los compañeros del trabajo. Este judío llegó... Los compañeros de mí eres feliz porque en esa plata los invité a almorzar antes de irme. ¿Sí o no? Así que es como rey. Ah, como rey. Haste como rey. Sí, está bien. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Me acuerdo de una polla. Una polla que se hizo en el año 2002, que la organizaba el Dalí, era el viejo de historia. Y esa güeya... En el colegio. La ganó un hueón que puso algo muy histórico, pero que nadie estaba poniendo porque nadie considera ni que Brasil ni Alemania iban a llegar a la final. El güey ni siquiera puso el tercer y cuarto lugar bien. Solamente puso el primero y el segundo, que fue Brasil, segundo Alemania y ganó. Porque ¿qué estábamos poniendo todo el mundo? Francia, Argentina. ¿Está verdad? De hecho, me acuerdo que en ese... Solo un ratito, porque me vino aquí como flash a la memoria, que ese chico que ganó, aparte de eso, había puesto, si no me equivoco, a Corea tercero, porque escuchó a Bombalet, que siempre el local se metía en el top. Y Corea salió cuarto. Y Corea salió cuarto, entonces igual le daban punto. Y por eso ganó, porque el resto, que jugaban varios, había en Brasil y Alemania, pero nunca nadie metió a Corea. Entonces, eso lo hizo ganar. Está bueno. Para que caché. Yo me jugué como cinco pollas y entonces metía a Italia, Argentina, Francia. Yo me acuerdo del puesto a Brasil, pero no haya puesto nunca a Alemania. Nunca. A Brasil lo tengo que haber puesto, pero... Sí, pero que es Alemania, no era la Alemania... No, Alemania. Oye, sí, Diego, felicidades por tu nuevo... Por lunes partimos la vez en el nuevo lugar, así que la otra semana les estoy contando cómo va todo. Ojalá dure. Bueno, ojalá que sea un buen comienzo. Yo también espero lo mismo. Así que les tengo que que hagamos una pausita y después volvemos con todos, con los temas. Oye, Ávila, qué buena colita, una colita de tus intereses. Sí, quería contarlo, pero... Porque Diego te cortó. No, que Diego la quiso, entonces... No fue yo, fue la mesa. Espectacular. Muy rico. ¿Cómo estás, Ávila? Exquisita. ¿Cómo estás? ¿Cómo quedaste? Alucinante, dice. Qué loco, qué loco. Está bueno, está bueno. No vamos a decir los nombres para cuidar nuestro... Nuestro propio... Interés. Claro que sí. Pero está espectacular. Daddy no. Dicen. Dicen. Yo quería solamente decir que fui el martes que pasó a la Reserva Nacional. Esto pasa como por un dato, ¿no? Un dato curioso. No, no, no. No, no, un dato. O sea, una recomendación. Recomendación, puede ser, sí. Al pie. Hemos perdido nuestra... Sí, la esencia. Es que hábila, po, man. Pero de ahí, verdad. Poco compromiso. Poco compromiso, se va. Recomendaciones al pie. Ya, voy a recomendar esto antes de que comience nuestro capítulo, que también no comienza. Estamos en la parte inicial. No, porque tienen como cuarenta minutos. No, pero todavía no empezando. ¿Y el Atec se lleva tempranito hoy día? Sí. ¿Por qué se va temprano? Tiene que ir a cumplir, a rendir. ¿Y por qué? ¿Ah? ¿Por qué no? Y ahora le compramos las pastillitas. Ah, sí, sí. Sí, y la polula se va de vacaciones dos semanas. Ah, mira. Así que tiene que dejar bien puesto el nombre para que lo recuerden. Porque las vacaciones pueden ser peligrosas. Por eso se llevó apurado, ordenando todo. Así, listo, ya estamos listos. Dijo, ya estamos. Yo lo veo un poco más pares, un poco preocupado. Sí, entonces. ¿Y ahora dónde está? Está preparando, está preparando. Ahí viene caminando. Ahí viene, ya. Oye. Se va a pegar la pajita previa para durar más. A lavarse la cabecita. La pajita previa para durar más en el coito. Viejos trucos ancestrales que no sirven. No sirven, ¿verdad? No, no sirven. ¿Verdad cuando...? ¿El segundo saque? ¿El segundo saque sí sirve? ¿Cómo es? ¿El segundo saque sí sirve? Ah, ya, sí, sí. ¿El segundo saque sí sirve? Sí, no se malinterprete lo de saque. Bueno, el segundo servicio. Sí, porque hay mucha gente que dijo ya. ¿A dónde, perro? A todo esto otro día. Perro sorrón. A todo esto otro día. No, no, pero el segundo servicio no falla. No falla. No, no falla. ¿La segunda pajita? No, la primera sí. Es que la pajita es muy mental, la pajita. Esa cuando tú ya te juntabas y no pasaba nada con la niña que tú salías en ese minuto y llegas de la casa, güey, con la niña de las hinchas. A explotar. A explotar. La sensibilidad máxima, así, güey, te dolía todo el cuerpo. Y la p***. Pero tú caché lo que he tratado de decir. Sí, claro, cuando quedaste con las masas y ganas. Cuando quedaste ahí como que explotando, explotando. Peor que mi espinilla que tengo acá. No, cuando decía, por favor. ¿Qué te disculpe? Peor que mi espinilla aquí. Así uno queda. De hecho, se ve en la cámara, güey. Esa espinilla me baja todo, güey. Oye, sí, perdón, cuando llegué a la casa en esa situación posterior a un acercamiento más allá de... El rocecito del baile. Eso. El rocecito del baile cuando los perfumes se encuentran. Como la danza de los dragones, la danza de los perfumes. Ahí te empezás a acercar con los labios. Además, la sensibilidad está en la flor de piel. Claro, claro, y se te esquiva, y después de un besito, el cuneteado, vamos a tomar un traguito, y vos tenés cinco lucas, ¿ah? Vale, diez lucas. Tenés cinco lucas, güey. ¿Un tople? ¿Un tople? ¿Un tople? Una fiesta, güey. Antes con cinco lucas te podías comprar dos copetes. Sí. Dos piscolas. Dos piscolas. ¿Pero de qué año estabas hablando? Puta, dos mil... Diez. No, no, no. No, no, antes. ¿Con diez lucas podías invitar una señorita? Sí, sí, por ahí. Sí, sí, con... ¿Ahora cuánto hablo en una discoteca? Yo no voy a hacer mucho tiempo. Yo estoy fuera, yo estoy fuera, estoy retirado. Yo ya estoy out. Yo también. ¿Cuándo ir a la escala de uno, no? La última vez que fui a una disco fui con el toro y con el pancho. Estábamos... Estábamos en el departamento, la apagoté en el baño. Bien, sólida. Sólida nos llegó al final del carrete y nosotros nos fuimos a esta guapa que estábamos en el monte. ¿Sobterráneo? No, 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 no. Tucha, se molvió el nombre. Ah, la que cerraron hace poco. Exacto, la que cerraron hace como un año y medio. Sí, perfecto. ¿Cuál es? Fue más agüedada y claro, los precios estaban totalmente distintos a como yo los dejé. Lo que no he recordado. A como yo los dejé. Pasaron años, po. Años, po, güey. Entonces, puta, la entrada... Mito urbano. Mito urbano. La entrada, ¿quién se loca una entrada, güey? ¿Quién se loca una entrada? Siempre fue caro, siempre fue caro. Y malo también, pues no... Malo, pero 15 lucas. O sea, yo, para mí, era caro 10 lucas. Sí. Ahora ya 15 es lo básico, po, güey. O sea, si hay una guada... Sin cobre, sin nada. Hay unas guadas básicas, medias sorronas, que te va... Pero nosotros estamos totalmente auto, güey. Pero hay unas guadas sorronas que como que lo bueno es los que quieren seguir sintiéndose jóvenes y está muy bien, pero de noche es la disco y la entrada valen 30 lucas. Chucha. Y mayores de 30 años. De 30 años. No, a mí hoy día me molesta hasta el ruido fuerte, si me quiero ir a acostar temprano. Sí, estamos en otra parada. Este es diferente. Pero, claro, el panorama de ir a una disco y de ahí ya no es opción. O sea, al menos en mi caso. Hay gente que le gusta mucho ir a bailar y está bien, po. Pero también en mi caso es como que es fome. Yo prefiero ver una serie, una película, Juan, comiendo algo rico. Yo también, yo también. Oye, respecto a eso... Pero no comer mucho, porque se te echa la yegua. Se te echa la yegua. Unas cositas para picotear. Sí, un picoteo. Para que tu cuerpo reaccione después. Yo tengo... Para hacer algo, porque te caes ahí pochito, güey, no haciendo nada y todo mal. Todo mal, po. No. Oye, respecto a eso, fui al Garrobo... Ah, pensé que fui a la farmacia. No. Antes de ir a este parque, que no lo puedo contar, el Parque Nacional, que fui el día martes, pero el fin de semana, es decir, el sábado fui al Garrobo a ver a una tía. Y fui con la van y fui con mis papás. Y la van y les conté porque pasamos por el Quisco. Entonces, se veía de lejos la Excalibur, esa famosa Excalibur, que había una sucursal en el Quisco. Y le dije, mira, acá está la Excalibur, acá yo vine, acá... Y un Molchino ahora, güey. No sé de hace cuánto, capaz que hace mucho tiempo... 25 años. 25 años la voy a ir al Molchino. Pero, güey, sigue la forma de la Excalibur, sigue todo el... ¿Y la Aquilarre sigue existiendo? ¡Oh, la Aquilarre también! ¡La Aquilarre, güey! El Baltabo, ¿no? El Baltabo, sí. Cerca de las Cruces. Sí, cerca de las Cruces. Yo nunca fui. Nunca fui. Yo casi que fui. Pero pasé muchas veces por afuera, por cuando había mucho taco, por ejemplo, por la 68. Por la otra. Antes no era la del Sol, pero era la antigua, la de Malloco, esa güey. Que te veía por dentro. Te veía por dentro, sí. Ahí a veces, o sea, varias veces la vi. Pero, bueno, nunca fui. No es la Ruta del Sol, ¿no? Es que la Ruta del Sol es como el 95. Estaba hablando más pendejos. Es que es muy... Es la primera, güey. Es la más buena. Sí, la Aquilarre, güey. La cago. Entonces, a mí los recuerdos ahí quedan, pero... Era buena esa disco en un momento. Era buena. Sí. Ya, entonces fui a un parque nacional que se llama Reserva de los Cipreses, que se encuentra en la sexta región, que es por Rancagua, hacia la cordillera. ¿Y cómo pasaste por el Quisco cuando... La Vuelta de la Seguridad que te dice? No, porque estoy hablando que eso fue el sábado. Después, este martes, fue el feriado. Mira, qué contactividad. Sí, bueno, sí. Si uno tiene que conocer, pues... Está bien. Entonces, digamos allá... Lo que es ser empresario, ¿eh? Sí. No para ver unas territas. Fui a ver unas territas para allá. Eso. Entonces, yo creo que llegamos de suerte, porque primero hay una parte que se llama Goya, un pueblito minero, muy chiquitito, que lo quería conocer. Y pasaron unos 20 minutos, uno llegaba a esta reserva. ¿Lo querías conocer o lo conociste de gasolina? De huella, de huella. Lo estoy dando así como que... ¿Qué vende uno? Yo doblé para la cordillera hasta los cerros, para decir, ¿hasta dónde lleguemos? ¿Qué? ¿Vendían papas fritas con cucuruchos? No, no cachaban, no cachaban. Tú... Ya, pues... Siempre se va la chucha. No, ya, pues ya... No, no, no. Centrémonos, centrémonos. Ayúdenlo, ayúdenlo. ¿Ah? ¿Para una por minuto? Ya, centrémonos. Entonces, yo llegué allá y la gente muy amable del pueblito nos dijeron que... Estuvieron a conocer a la reserva, que era los cipreses, que estaban como a 15, 20 minutos en... En auto. Entonces partimos, recorriendo por la precordillera ahí, unas vistas hermosas, hermosas, y llegamos a la reserva, que son como más o menos 4.500 hectáreas, es gigante la hueá, y es donde tú puedes hacer camping, puedes ir en familia, puedes hacer trekking y diferentes niveles. El Porto Uruguay es la hueá. Sí, hueá, es verdad. O sea, es verdad. Entonces, es un lugar que lo descubrí realmente, no cachaba donde estaba parado en su minuto. Todavía. Todavía. Pero un bonito lugar como para ir en pareja, en familia, con los niños, hueán, hueán, mucha gente... No está en relejo, hueán. Todavía no, todavía no. Ah, sí, porque tú que tienes un chiquitito. Son muy chiquititos. Sí, es verdad. Pero eso, así que fui para allá. ¿A Fantasilandia lo he llevado? No, lo he llevado al Benja, lo quiero llevar al Manpato ahora. Sí, así que eso fue, solamente eso, de Algarrobo hacia la sexta región anduve viajando en estos días, recorriendo este Chile, tan demacrado que está en este minuto. ¿Tú decís? Todo es culpa del presidente. No, no, no. Ya, bueno. Entramos en materia, en materia, porque ya hemos hablado, ¿cuánto? ¿Cuánto? Como dos. Cuenta minutos, Argentina campeón, España campeón, Colombia perdió, Inglaterra perdió. Sí. ¿Les gustaron las finales? ¿Las disfrutaron? ¿Gustó a poco? Yo encontré el día domingo un espectacular día. Ya. Partimos con Wimbledon. La final. La final fue más rápida de lo que yo hubiera esperado, bien ahí Alcaraz. La final de la Eurocopa, que es donde me querías entrar, me gustó mucho porque vi mucho fútbol en una final, un poco menos apretada de lo que uno en general está acostumbrado a ver la final, que en general muestran poquito, nerviosismo es lo que prima. Con deslucida. Pero aquí hubo harto fútbol, hartas emociones. El gol rápido de España ayudó. Yo creo que ayudó harto a abrir el partido. Sí, Inglaterra siempre jugó mejor de atrás. Inglaterra jugó en la final. Superado igualmente. Sí. No, yo, España era más, obviamente. Pero usted, yo sé que lo hablamos en el capítulo anterior, pero era el favorito de España en esta final. O sea, era el que mejor jugó, pero yo pensé que el final iba a ser distinto. Yo pensé que España no se lo llevaba, que en la final le podía pesar en el nerviosismo, pero no. No, no le pesó absolutamente nada. Incluso la salida de Rodrigo no influyó. El primer tiempo, claro, fue un 0-0 donde España propuso condiciones, principalmente. Y claro, iniciando el segundo tiempo, anotaste gol, pero que despierta a Inglaterra, de cierta manera. Y el partido se hace de vuelta, se hace muy interesante. Sí, a mí me hubiese gustado que se llegara a una instancia que se prolongara. Dani Olmo no lo permitió. No, no lo permitió. No, no. El jugador de la Real Sociedad, Ollarsabal. Ah, Mikel Ollarsabal. Mikel Ollarsabal, jugador, hace un toque a sus bienes, hace tiempo jugando bien. Sí. No, pero el partido estuvo muy entretenido y ganó el mejor equipo de la Copa. O sea, le ganó a Italia, le ganó a Alemania, le ganó a Francia, le ganó a todo el recorrido difícil, le ganó a todos los que le tenían que ganar, no es cómo objetarlo. Le ganó a los otros cuatro campeones del mundo de Europa, le ganó a Croacia, goleándolo. No, impecable, impecable, impecable. Un campeonato brillante, el de España y con un futuro prometedor, porque se ve no solamente un buen fútbol, sino que también un equipo que es capaz de competir. Y además un equipo joven, entonces, por ejemplo, acá una de las cosas más importantes es que habla a la gente del Barcelona que necesitan, sí o sí, que el Nico William llegue a Barcelona para poder competirle al Madrid que ahora tiene a Mbappé, que con los dos winners de España arman un mejor equipo, y claramente sí. Sí, bueno, es que España no solamente son ellos dos, obviamente son los que más resaltan porque son los jugadores que terminan encarando, que terminan definiendo un partido, pero... Pero un equipo sólido. Un equipo sólido. Y que además tiene experiencia en puestos claves, es decir, lo que jugó Carvajal. Y no se sintió tanto sin Carvajal en la semi que no jugó. Sí, pero que además tiene reemplazos. Sí, porque tiene un equipo sólido por todos lados. La misma ausencia de Rodri en el segundo tiempo es importante y lo superó súper bien. Inglaterra, bueno, se acaba el ciclo de Southgate. Me parece que era el momento de salir. Aparte, en cuanto a resultados no se le puede discutir. Fue finalista de dos Eurocopas, llegó a semifinal de un mundial, a cuarto final del otro. O sea, son resultados que Inglaterra no haya logrado nunca, salvo ese título de 1966. Sí, un equipo que no ha ganado la selección de Inglaterra. Y este equipo se aproximó a eso. Claro, en el juego deslucido, muchas veces tibio, pero bueno, supo llegar a la final, aprovechó su cuadro y hizo una final competitiva dentro de todos. O sea, que Inglaterra puede jugar mejor, sí. O sea, lo que uno ha notado es que era una Inglaterra de cierta manera un poco apática. Que es como juega Francia también. Sí, que es como juega Francia. Y principalmente como de poca movilidad sin el balón. Y eso lo hace hacer un equipo lento. Y obviamente necesita un equipo, o sea, un técnico que lo haga moverse más. El ingreso de Palmer y Watkins les daba más movilidad al equipo y se notaba en cancha. Sí, pero eso también tiene que ver con el momento. Y también tiene que ver con una sociedad en la que ellos... Pero de inicio nunca te proponían eso. Terminaban así. Claro, cuando países bajos, la nota del primer gol, se ve la mejor Inglaterra. Cuando te obligan a jugar. Cuando te obligan a jugar... No era por defecto que iban a proponer jugar el partido. No era un equipo vistoso ni que entusiasmara por su propuesta. Así que yo creo que Southgate se va bien. Creo que nadie podría discutir finalmente su... No, igual obtuvo resultados. Eso sin lugar a dudas. Y el juego no lo consiguió nunca probablemente. Sí, ¿habría ganado en sequía? Yo creo que también era el momento de salir. Porque había una expectativa, al menos desde el mundo internacional. No tengo idea desde Inglaterra. Pero desde el mundo internacional, que estaba generando mucha presión respecto a la calidad de jugadores que tenía y cómo el equipo estaba jugando. Estaba jugando. Entonces... Independiente al resultado, sabía que podía ser una opción... Una opción viable que saliera, porque aparte ya era un periodo largo. Sí, pues ya cumplió un buen ciclo en donde vale la pena probar una nueva mano con esta camada de jugadores. Que son jóvenes. ¿Hay nombres para Inglaterra? Totalmente. No, pero no nombres jugadores, me refiero de técnicos que se están nombrando para Inglaterra o...? Bueno, se habla también de Guardiola. Sí, pero yo creo que todavía siempre es pronto, porque acaba de salir y entonces hay que darle tiempo, porque siempre empezarán en la palestra los mismos, que son los mejores. A mí me parece que puede ser que Inglaterra espere un... y vamos a ver si... Sí, que no. Sí, que no, pero igual, claro. Claro, si le funciona. Pero jugadores tienen, o sea, se hablaba mucho de la juventud española, pero ojo, la juventud inglesa también es importante. O sea, tenía al volante central del Manchester United, que ahora se me fue el nombre, tenía el mismo Olly Watkins, tenía obviamente a Saka, tienes a Foden, tienes a Jude Bellingham. ¿Por nombre, comparado a España, yo creo que...? Estaban a la par, probablemente. De hecho, yo creo que por nombre, Inglaterra tenía nombres más fuertes y también comparto con Águila. Se nos clara un poquito más fuerte en Inglaterra, güey. Yo creo que... Porque tenía Kane, tenía Bellingham... Pero yo creo que tendría dos juegos respecto a eso, porque a mí me parece que, al ser una selección, digamos, relativamente joven, España todavía no, tampoco sus jugadores se posicionan en el mejor concierto internacional. O sea... No sabía lo que va a llegar ni Nico Williams ni Daro. Sí, claro. O sea, Nico Williams perfectamente puede ser la figura de la Premier League el próximo año. Sí, puede pasar. Puede llegar al Liverpool, por ejemplo. Sin ningún problema. Y ahí ya te la va a empezar a igualar. A mí no me gustó la Euro, por ejemplo, de Foden. Sentí que... Sí, fue un... Pero que estaba preocupado de otro tema, viste, que entre medio de la Foden... O sea, entre medio fue padre, entonces salió de la concentración, fue a ver el nacimiento del hijo, entonces estaba con la cabeza en otra parte y eso se notó en cancha. Sí, se notó en cancha. No fue su mejor... Tampoco creo que haya sido el mejor torneo de Bellingham, salvo el gol de Chilena. No, lo que pasa es que también la Inglaterra tenía pocos juntos, entonces te ofrecía pocas cosas... Pincelada de Bellingham. Y eran puras... Pinceladitas. Sí, porque eran puras caramuzas individuales generalmente. Me generó decepción también dentro del juego, porque es evidente que nosotros vemos a España y decimos, puta, fue el mejor equipo. El único equipo que en verdad lo tuvo contra las cuerdas fue Alemania. Y esa yo creo que fue la final. Fue una final cuestionada. Disculpa, un cuarto final cuestionable. Porque era la final. Sí. Y cuestionable el resultado también. Y la jugada polémica. Con la mano, la polémica, claro. Sí, no, y de hecho a mí me dio la sensación de que Alemania fue un poco más que España. Pero independiente de eso, los partidos se tienen que ganar. Los equipos que me decepcionaron obviamente fue Croacia, que he eliminado rápidamente. Italia, un fútbol muy pobre. No, pero es que Bélgica ya viene demostrando hace mucho tiempo que ya no está. No le da. No le da. Y Francia. Francia es un equipo también apático, aburrido, donde no se le veía un engranaje. Prima el físico sobre el fútbol. Sí, yo siento que es una selección que se construía demasiado desde lo físico y muy poco desde el juego. Lo técnico. Sí, y desde la construcción de equipo. O sea, es básicamente la voluntad de tener un gran equipo, digamos, de piernas, de piernas más que de cabezas. Son atletas más que futbolistas. Sí, y creo que tienen que volver un poco más a las raíces. Sí, que juguemos la pelota. Sí, juguemos. Y partamos jugando con la pelota. Exacto. Una Francia que está... En la polémica. En la polémica, claro. En la polémica porque la pone Argentina, en este caso. Está guardadita Francia. Partamos con el tema del campeonato argentino. Para después pasar a la polémica. Argentina ganó... Yo creo que en la final la jugó bien. No hay ningún cobro dudoso. Creo que estuvo bien ganado. A mí me parece que el trabajo ya estaba hecho, la pega estaba esta. Sí. Y la pega final tenía que ser Argentina. Sí, la hizo. Que era temblarla y la hizo. Y pasó algo que nosotros pensábamos que iba a pasar. En mi caso al menos, que Colombia se notó demasiado nervioso. Es decir, desde mi perspectiva, no apareció, por ejemplo, Luis Díaz, que había sido una gran figura en Colombia. El primer tiempo en Colombia no fue malo. Tu alta presión. Sí, fue bueno, pero se fue diluyendo y los cambios demostraron la guismal superioridad de plantel de Argentina. Sí, ahí estuvo harto de... Por ahí pasó el triunfo de Argentina. Es decir, el nivel de cambio que tiene Argentina versus el nivel de cambio del resto de los equipos es brutal. Es brutal la diferencia. Es tremendo. Es tremendo. Es decir, salió Julián y entró Lautaro, que además fue el que hizo el gol. Y salió goleador de la Copa América. Y desde Batistuta, que Argentina no tenía un goleador único en Copa América. Mira. Para que veáis la importancia del cambio, claro. Wow. Y ese jugador era el suplente de Julián Álvarez. Es decir, para que el nivel que tenía en banca, cuando no te resultan las cosas, es lo que decíamos nosotros, la deductibilidad que tenías. Porque el banco te permite hacer eso. Sí. A mí la sensación del triunfo argentino obviamente tiene esos grises. O sea, un equipo que se muestra superior claramente en la final. No fue un baile ni nada por el estilo. Mi sensación fue como que el primer tiempo Colombia la podía hacer. Todo el parejo el primer tiempo. Y después se fue diluyendo Colombia. Y ya cuando la prórroga empezó a los cambios y ahí se acabaron. No. Y aparte, si no terminaban, se iban a penal y iban a la Argentina, creo yo. El Divo estaba... O sea, era una posibilidad. Quizás no pasaba eso. Pero así se veía. Así se veía de afuera. El camino a Argentina, su relación con Domínguez, con Mebol, cómo se está aprovechando la figura de Messi para seguir haciendo negocio. Y también el tratamiento que le está dando el hincha argentino a la victoria. Así como el campeón celebra como quiere y me paseo y digo lo que yo quiero y que todo funciona finalmente como yo. O sea, como nosotros. Queremos ver el fútbol y como... Y la realidad nuestra. Y hacemos lo que queremos. Y nosotros decimos cuando es folclor y cuando no es folclor. Y todo ese tipo de web... Eso no me gusta y lo habíamos conversado. Y termina siendo ya súper desagrable. Y claro, Sanía se junta con el tema que estábamos hablando recién de Francia. Una provocación innecesaria. Un canto que no tenía nada que ver en la celebración. No, y aparte, cómo te lo va justificando el hincha argentino en redes sociales. O sea, primero Angola, ni siquiera tiene que ver con Francia. Fue una colonia portuguesa. Pero no importa. O sea, da lo mismo pasar por ignorante. Finalmente pasamos por chistoso. Y creo que una hueá... Hay hartos matices que a mí me gustaría tocar. Creo que una cosa es... Si la hinchada te canta una canción... Partamos por ahí. Que la hinchada lo canta puede incluso sonar chistoso. Puede ser parte del folclor. Es parte del folclor. Y me parece bien. Es parte del folclor. Después cuando pasan los futbolistas cambian la dinámica. Obvio, por bueno. Porque finalmente el futbolista... Es el que genera el mensaje. Es el que tiene que poner los límites es decir, onda... Está bien que celebremos. Está bien, obviamente, los festejos. Obviamente nadie lo está cuestionando. Pero ellos son profesionales. Pero finalmente tú eres profesional y tienes que cuidar también tu pega. Es decir, Enzo Fernández tiene compañeros franceses. Enzo Fernández tiene que... Y en general lo que pongáis en redes sociales va a tener repercusión. Entonces, eso es un problema que yo ya he visto no solo en Enzo Fernández que es el que está en la polémica sino que en general los futbolistas que hablan por hablar o hablan como si fueran hinchas y no entienden que ellos son profesionales y que lo que digan va a tener repercusión positiva o negativa, güey. Es un tribunero. Es muy tribunero. Yo lo veo un poco... Me acuerdo mucho cuando Alemania le ganó a Argentina en el 2014. ¿Los gauchos? Los gauchos. ¿Cómo caminan los gauchos? ¿Cómo caminan los alemanes? Sí. En su minuto también se generó polémica. Se generó como que... ¿Pero cuánto lloró Argentina? Que ese tema... Pero viéndolo por mi lado, ¿cachai? Viéndolo muy así como por fuera yo sentí... Puta, le están poniendo mucho color por mi lado, ¿cachai? Puede ser una opinión válida. Una opinión válida, ¿cachai? Y dentro de lo que pasó ahora con Enzo Fernández para mí es lo mismo. Yo creo que independiente de dónde venga porque igual sabemos cuando Colo Colo le gana la U, los cánticos que hay dentro del camarín, viceversa. Sí. Entonces, está bien. Si le queremos rayar la cancha y que esta güey hace... no se realice más y tenga mucho cuidado, está bien. Yo lo encuentro perfecto porque se puede salir de las manos. Yo creo que el cántico argentino de hacer los franceses yo creo más allá de de lo que yo siento como en lo que estamos viendo en este minuto que es contra que puede ser que sean nuestros países el tema de Mbappé, ¿cachai? Que huevean por tener una relación o tuvo una relación con una persona de un trans, ¿cachai? Yo creo que eso para mí se genera un poquito más... Más de ruido que... Más de ruido que en la parte de Angola. Sí, ¿cachai? Yo creo que las dos cosas son... Sí, pero mira... Pero a mí... Yo te comparto lo mismo... ¿Por qué? Porque nadie está huevando a Giroud porque sé tener ascendencia italiana. Que no, está bien. Por tener ascendencia alemana. Por ejemplo, yo creo que... A mí lo que me produce... Funcionamos... Nos reímos finalmente de la ascendencia morena, africana. Sí, que... Cuando... En verdad, hueón. O sea, todos venimos de África con chave tu madre. Déjense hueviar. Sí, sí, sí. Entonces... A mí lo que me pasa en general... Hay una foto del presidente de Argentina y dice, hueón, nosotros... La parte de estos hueones que se creen superarios, hueón. Sí, porque se creen italianos de toda la vida, pero... No, no, pero es que aparte ellos son también producto de la inmigración. Entonces, ¿qué decimos, hueón? Que no existe el argentino. Son italianos, son españoles, son franceses, son rusos, hueón. Son judíos. O sea, son una mezcla de todo. Entonces, ¿qué es lo que te hace ser argentino a ti y qué es lo que hace ser argentino francés al francés? Me parece que es totalmente barça finalmente ponerse en una posición de que los argentinos somos étnicamente de un... De un lado y no del otro. No, hueón, no es así. Y que ese lado lo determina y como superior, porque eso es lo que está diciendo. Y esa hueá de como que no somos colonialistas. Oye, hermano, hueón, ustedes fueron los más asesinos de todos los hueones en Sudamérica matando indios, hueón. No quedó ninguno. Y aparte, hueón, una de las guerras más sangrientas que se ha llevado en Sudamérica, la guerra del Chaco, ustedes fueron unos carniceros. Entonces, si vamos finalmente a pasarles las cuentas a la sociedad francesa por su colonialismo, por la historia, que obviamente la tiene, pero en nuestra generación actual obviamente la tiene, ustedes también tienen su yaya. Si estamos hablando finalmente de cómo nos aproximamos a la victoria, y yo creo que en esa aproximación a la victoria, una hueá es lo que pueden cantar en los instas, y otra cosa es como... Como lo celebran los profesionales. Y otra cosa es como lo celebran a los profesionales. A mí me parece, el tema que me molesta en general tiene que ver con las redes sociales, es decir, lo más probable es que esta celebración la hayan hecho siempre todos los equipos y muchos más equipos y no se haya visto en ningún lado. Y tú como profesional, también ten dos dedos de frente y cuídate, y cuida a tus compañeros, cuida a todos, y celebremos, hueón. ¿Cómo no lo podéis celebrar sin un puto celular? ¿Qué tenía en la cabeza, hueón? No, yo espero. Es la que no estoy justificando el canto, pero digo, tú eres profesional, todos mis compañeros son profesionales y son importantes en su club y todo, o celebremos como corresponde, sin el teléfono acá al medio donde podemos decir tonteras, hueón. Este cántico es del mundial, pero ahí también grabaron a los mismos jugadores cantando esta hueón, ¿o no? Me acuerdo que en el camarín. No sé si... No. No, pues los hinchas lo hicieron famoso. Sí, los hinchas. Pero no se grabó ningún jugador que yo tenga que hace como rápido la memoria. No, lo único fueron unos comentarios del Diu, pero... Pero con el papel, con el monito de papel. No, yo... A mí me parece que tienen que... O sea, que es importante finalmente que separemos agua. Un agua es el folclor de los hinchas. Sí, el rayar la cancha. Y que finalmente, claro, se exprese la ignorancia de cierta manera o el festejo como desde ese lugar. Pero los jugadores profesionales también pudo tener un poco más de recado. Sí, yo creo que eso es verdad. Yo creo que hay punta a lo que... Sí, ese es el punto. Porque sabemos que lo hace, sabemos que huevean, que existe esta... Y si no lo vaya a tener... Pero es que el mensaje es finalmente... ¿Saben qué? Ríámonos de que estos jugadores sean... Que no sean franceses, entre comillas. Sí, sí, sí. Entonces... Y finalmente ellos mismos se ponen en la mesa para que la gente discuta para generar estos problemas y eso es lo que yo digo. ¿Cuántas celebraciones de equipo han sido a toda raja descontrolada? No tenés idea más que después que cuentan una cosita y todo. Porque así tiene que ser, onda. Por darte un ejemplo que no tiene que ver con el tema del racismo, sino que con la aceleración, onda. Se enamoraron de que le estupen el pico, hueón. Se enamoraron de que le estupen el pico, de que los idolatren de manera máxima. O sea, ahora acaba uno de los dirigentes del Ministerio del Deporte, alguna hueá así que existe en Argentina, insinuó que Messi debería dar alguna disculpa pública como capitán a Francia. ¿Qué pasó? Mirey lo hace renunciar. O sea, pero lo echa, lo despide, hueón. Searon cagando. Entonces, es como que finalmente son nuestros santos. Sí, verdad. Esa defensa irrestricta como Argentina contra lo que hagan y que está bien y que todo se justifica, a mí no me parece. Eso comparto. A mí me parece bien que exista un romance, un vínculo entre el hincha y el jugador, entre la percepción que tenemos todos respecto a lo que se juega. Otra cosa es santificar. Otra cosa, hueón, es que finalmente ellos no se equivocan y hacer política de Estado. Y basta, y si te equivocáis, pedís disculpas y se acabó y no tenéis por qué salir todos con una defensa de que está bien, de que juguemos al empate, de que la otra vez me cantaron a mí la cuestión porque finalmente, bueno, en ese tipo de cosas quedamos todos cegos, hueón. Entonces, hueón, puta, bueno, claro, entonces cuando vengan a Chile les vamos a cantar lo de las Malvinas, que no tenemos nada que ver. Así como no tenían nada que ver lo que tiene con Francia y la Guadalajara. ¿Cuántas veces nosotros nos han castigado por cantos de la barra? Imagínate. De Malvinas. Imagínate cuando canta un jugador y que no pasa nada. Es un tema delicado y es un tema delicado de lo que está pasando en Francia respecto también a cómo se está posicionando la sociedad francesa respecto a la inmigración. Entonces, meterse en ese tipo de cosas son violentas. Ya, entran de parte el juego de los hinchas, sí, pero de los jugadores no debería pasar. Los jugadores deberán al menos entender que esa hueá es delicada. Mantente al margen. Delicada. Delicada. Por eso digo, yo creo que aquí los hinchas tienen que separar dónde juegan y cómo lo celebran. Me acuerdo que para la Copa América acá en Chile estaba la canción cuando los argentinos se han de moda. Chile tiene miedo. Y no, decime qué se siente cuando se viene el mar encima. Recuerdo que se viene un maremoto y empezaron a huear con el maremoto. que sí era un cántico y yo creo que igual faltaba menos que los argentinos salieran campeones en esa Copa América que los guayos la podían encantar. El tema de que cuando jugaron en Brasil que también un cántico contra Brasil. Decime qué se siente. Por eso digo. ¿Recuerda cómo no hizo mierda todo Sudamérica porque el jugador de Eduardo Varga o Arturo Vial escribió respeto en el campeón de América en Perú? Eso sí que no era nada. Eso sí que no tiene nada de ofensivo. Nada. Si estamos hablando de verdad, eso es una verdad. Los bicampeones. Sí, claro, pero ellos sí tienen la potestad de llorar cuando les pasa a ellos y hacer pico en la victoria. Son malos ganadores cuando son malos representantes finalmente del fútbol que vence y no hace ver a todos los futbolistas o todos los futboleros como una tropa sacó hueá y no creo que lo seamos. Yo he escuchado a algunos periodistas argentinos súper sensatos con su postura. Pero la minoría. Los menos. No, la mayoría necesita una nota de los hueones. Sí. Son amigos de ellos. Sí, es verdad. Finalmente, el periodismo actual son relaciones públicas. Y la mayoría de los periodistas va a decir lo que diga Messi, lo que es lo que dice el resto de los jugadores y nos vamos a ir por allá porque la vamos a ir acomodando. ¿Qué periodista hoy en día está cuestionando buena chiquitapia, sus influencias de poder? Muy poco. Ni una posibilidad porque si no lo sacan al tiro del medio. Esa cuestión está funcionando. Volvimos en los 70. ¿Quién cuestionó a Grondona durante todos esos años? ¿Alguna vez Varsky lo viste cuestionar? Ni una posibilidad. El Paranocloss cuestionado. El Colerino. El Lieberman. El enchufado. Entonces, no, y no va a pasar ahora. No va a pasar ahora. Menos va a pasar que están ganando. Lo más probable es que esto se tape y que nos enfoquemos finalmente en las verdades que dijo Bielsa. finalmente las verdades que dijo Bielsa son las que van a terminar siendo condenadas. Canchas malas. Pero va a terminar siendo condenado a Bielsa. Y son graves. Sí. Son graves acusaciones. No, va a terminar siendo condenado a Bielsa. La tercera pública graves acusaciones. Que no les quepa duda. Último controvertida. Pero que no les quepa duda que para la eliminatoria algo le va a llegar alguna sanción. Por lo menos seis partidos sin jugar. ¿Cuál fue tu orgullo? Eso va a tener nada. Van a estar sin DT. Van a tener algunos problemas, algunos corrodudosos. Créeme que algo así va a pasar. ¿Qué piensan de esta conferencia de prensa de Bielsa que venía ya con la mierda hirviendo por algo? ¿O se reventó en esa misma pregunta cuando se calentó con los periodistas? ¿Cómo lo perciben esa reacción? Yo creo que obviamente el hueón venía ya lo tenía pensado hace rato y fue a decir lo que dijo. Yo vi la entrevista completa, o sea, la conferencia completa fueron más de 40 minutos. 40 minutos. Espectacular. Espectaculares. Espectaculares. Se va, obviamente se va contra el periodismo en cuanto a su silencio. Que un periodista uruguayo se para, se siente mal. Se hizo la víctima y Bielsa además lo encaró ahí mismo y lo puso en su lugar porque está bien. Usted representa entonces todos los que se escondían. Yo estoy diciendo que usted lo hizo y se refiere súper bien. En general, Bielsa no fue respetuoso. Dijo un montón de cosas que todos sabemos que todos pensamos con la diferencia que él tiene la voz autorizada para decirlo y además tiene los micrófonos a disposición. Ahora, la transcripción que se hizo de sus declaraciones en la prensa fue una mierda. Dos cortitos de dos minutos. Claro, no se entendía nada. No se entendía nada de lo que hizo. Solamente muestran los exabruptos. Claro. ¿Qué es lo que vende? Cuando el juez dice puta, cuando cuestiona lo que pasó a Brasil, no era para decir que a Brasil lo perjudicaron, sino para decir ¿por qué mierda se habla? Porque a Brasil lo cuestionan y ¿por qué no se habla de Canadá, Perú o Chile cuando los cagan? Ahí se quedan callados. De hecho salió a defender a Bolivia con los campos de entrenamiento. Que era su rival de grupo. Sí, entonces la entrevista, o sea, perdón, la conferencia de prensa completa es una genialidad. Sí, es una joya. De repente el juez patinó en algunas cosas cuando se hizo el FIFA Gate y toda la hueá. Porque tampoco lo construyó. Porque empezó a defender la reacción que tuvieron los jugadores de defender a su familia porque están siendo atacados. Yo creo que también ahí como que... Pero es verdad, güey. Sí, pero tuví la imagen, hay buenas imágenes que también lo... Ah, ¿estás defendiendo los combos, güey? No, no. Es que te juegas colombiano. No, 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 no. Al sacerdote, yo vi hincha uruguayo provocando también. Pero si fue una pelea de dos bandos. Fue una pelea de dos bandos. Pero el jugador sabe que su familia está ahí. Esa es la diferencia. Lo mismo que en partido la hueá. Si yo no estoy hablando ni a favor ni en contra de los que se agarraron la combo. Son los jugadores que fueron a defender a su familia. Eso es distinto. Al jugador le importa una verga si lo empezó un uruguayo o un colombiano. Se siente hueón asustado por lo que está pasando ahí. Y es normal. No, pero yo discrepo un poco eso. Tú sabes cómo son los uruguayos, que son picados, no querían perder. Se siempre terminan en pelea. Los colombianos son unos santos. No, no, no estoy viendo. Siempre terminan en pelea, pero esta cuestión está ahí mezclando cosas, yo creo. Suare, hueón. No, hueón. Los jugadores uruguayos siempre cuando pierden 15 minutos calentando en la cancha. Igual que Jerry Mina, si le vas para los dos lados. que por eso yo digo. Y lo que transmitió, pero es mi posición, lo que transmitió Bielsa en la conferencia, yo estoy de acuerdo con lo que dijo que casi hueón trataron de salvar hueón de un atentado hueón a la familia que estaban viviendo. No, tampoco dijo eso Bielsa. No lo llevé el extremo. No, dijo hijos, bebé en brazos. Pero si eso fue hueón. Pero si le dieron un instante, por tal vez salió con su hijo en brazos. Pero el cuestionamiento de Bielsa no es a Colombia, ni siquiera a su hinchada. Esa es la organización. Por eso no entiendo de lo que está diciendo. Es como hueón, ustedes quieren organizar una hueá y no lo están organizando bien porque no son capaces de dar la seguridad correspondiente para que estas hueás no ocurran. Está bien. Da lo mismo finalmente quien lo empezó, quien tiene la razón o no. ¿Quién es el responsable? ¿Es Uruguay? ¿La selección uruguaya que finalmente reacciona mal? ¿Puede ser? Sí, obvio que sí. O porque ocurre algo y reacciona. ¿Y quién produce lo que ocurra algo? ¿La mala planificación? ¿La mala seguridad? ¿La mala prevención? ¿La falta de edad de escape? Todas esas hueás pronunció Bielsa, todo eso se dijo, pero eso no aparece detallado en la transcripción de la prensa. No, está bien. No, si fueron cinco minutos que tienen que ver. Con suerte. Yo, que por eso digo, yo hay parte de, y ahí, ese es mi punto de vista, hay parte que yo estoy de acuerdo de la aclaración de Bielsa y estoy súper de acuerdo, pero hay parte que yo creo, yo creo, que tira agua va a su molido, pero siempre lo va a hacer cualquier persona. Eso es lo que estoy viendo. Yo, es que tampoco, tampoco pensemos que Bielsa es el rey, el rey de la verdad. Ni de la actividad ni de un santo. De la verdad ni de un santo. Fue a exponer ciertos puntos de vista y la gran mayoría tiene cederos. Hay que tomar finalmente lo que vale la pena en la hueá. Obvio que sí. Lo que vale la pena, porque si finalmente nos vamos a decir, no, pero es que entonces Bielsa casi que bueno está como en este punto seguido en esta otra hueá, nos quedamos, se nos va el mensaje de fondo. ¿Y cuál es el mensaje de fondo de este hueá? Es decir, puta, ¿por qué chucha tenemos que pagar nosotros todos los platos rotos cuando la organización no paga ninguno? Y eso me parece que es súper válido. Y que además se vea reforzado lo que él dice con lo que pasó en la final. Es decir, habló antes de que pasara lo que pasó en la final. Ay, lo que pasó después con Donald. Entonces lo de la final fue terrible, atrasaron el partido de una hora y media por los incidentes, efectivamente pasaron por la mala organización porque... Y la Come World también merecía unos cascachos. Algo les tiene que pasar, porque esta cuestión se la van a llevar pelada, no va a pasar nada. Pero es que, ¿sabes qué? El negocio de Domínguez, mira, Domínguez ya viene mostrando actitudes de reyesuelo, de reyesuelo hace mucho rato, cuando hace esta hueá, el homenaje a su papá que duró como siete meses. En todas las canchas. En todas las canchas, duró más que Pelé y Maradona. Sí, verdad. Y de hecho se toma atribuciones que no le corresponde eso, el entretiempo. ¿Cuándo se hizo un entretiempo de 30 minutos? No, güey. Y antes estuviste sancionando todos los directores técnicos que llegaban un minuto tarde. No, güey. O las cosas las hacemos de una forma u otra, pero el rey ya se deshace, güey. Y en ese sentido, ¿sabes qué? Bielsa, con matices, bemoles y toda la hueá que sea, al menos fue el único, el único que alzó la voz. El único que alzó la voz. Nadie más la alzó. Claro, desde la prensa, desde los índios, así se hizo. Pero desde los protagonistas, ninguno. Al menos ninguno es lo importante. Solamente cositas del voleo, cositas sencillas. No sé si finalmente, güey, el criticar, el tener una opinión propia, así como tú la estás dando ahora y decís, puta, no me traté de esta hueá. Hacerlo y que más encima te sancionen es delicado. Porque finalmente quien está poniendo todas las reglas es un ente que ya sabemos que está jugando de una manera dispareja. ¿Y sí? Oye, el show de Shakira estuvo de mal, ¿no? Bueno, ese era un playback. Un playback, güey, por último que cantaba. No había ni una necesidad, Aparte, puras canciones en inglés, güey. Te regla el show. Yo como estaba viendo un poco más de hincha ese partido, sentí, güey, me imagino los hinches argentinos y colombianos en un show, güey. No. Y además, después de una hora y media de retraso, le poní media hora más aparte tendría que haber salido antes, tendría que haber salido en esa hora y media de retraso. Bueno, eso, póngale antes, aprovecha esa hora. Pero no, todo te arregle, todo te arregle. No, no, un espanto de organización, pero bueno, todo se le dan las manos y ya sabemos quiénes van a tener las consecuencias, en este caso va a ser Bielsa, todas las quejas de la NFP van a tener el callampas, como siempre. Vamos a tener a Roldán dirigiendo próximamente y a los mismos buenos del VAR también ahí. Sí, no va a cambiar la pega. Entonces, bueno. Va a estar Trump de presidente para el mundial. Seguro. Sí, a menos que cambien a Biden. Genial, basta. Pero es que aparte también es la contraposición. Sí, o sea, hay un Juan que salva de milagro, que se ve... Terminator ahora. Claro, Terminator y el otro viejito que no sabemos si llega a la elección vivo, que está luchando con la vida. Todos los días. Súper irresponsable de Biden lo que está haciendo. Para el Partido Demócrata. Para el Partido también. Sí, también, muy hueones. Sáquenlo. Pongan a otro, por último pierdan. Pero con otro candidato. Pero presfilando a otro hueón para la próxima elección. Pero bueno, si Trump también se va a morir luego. También es viejo. Es una elección pero pelacable, así ya mal. Es raro, hueón. Son veteranos, güey. Sí, por los dos. Veteranos y no tengo nada contra los veteranos, pero un país como Estados Unidos en estos momentos como está viviendo el mundo necesitan un hueón con fuerza, con visión. Un hueón anquilosado en pensamientos retrógrados como el caso Trump y otro viejito que a ver no se puede las patas y se tiene que andar con pañales. No se acuerdan ni el nombre de la señora. Entonces, bueno, son temas de ello. Al menos al menos en Estados Unidos tienen que en el Mundial ver cómo lo van a hacer porque cuando les toca en Inglaterra Argentina, y que va a quedar la cagada. La tercera Guerra Mundial, hueón. Va a quedar la cagada. Les toca un par de ex Yugoslavia, un Serbia-Croacia y que a la zorra. Se no entiende lo que una barra hablaba, hay cosas que le falta a fútbol y también el resto de las confederaciones tienen que ayudar también. Aquí la Conmebol no se puede lavar las manos, hueón. No puede. No puede. Tú vas a ver si pudo haber quedado más la cagada con la previa y el partido de la final, hueón. Está muy delicado. Quedó la cagada y pudo haber sido cien veces peor. Hay algo también que el fútbol, yo diría que después de la Segunda Guerra Mundial, fue un conector de acercamiento entre las naciones, más allá de las diferencias. Tienes que considerar que Alemania en 1954 después de haber matado a medio Europa era campeón del mundo y había un sentido de integración. Más allá por ejemplo de estos como los de Holanda en el 88 de los holandeses sintiendo que era un momento reivindicativo y siempre van a ver ese tipo de cosas. Pero el fútbol encaminaba ese tipo de aspectos donde no sé, el racismo era parte importante, donde el sentido de la integración era algo importante. Hoy en día el fútbol está siendo un catalizador del nacionalismo ya, pero más es acervado y desagradable. Ayugado por las redes sociales, obviamente ayudado también por un contexto de inmigración súper fuerte que se rechaza sobre todo dentro de las clases bajas, que sienten que pierden sus trabajos, que obviamente hay momentos donde el fútbol es más fuerte. Hay momentos de inseguridad y donde obviamente el fútbol es un elemento de movilización social. O sea, no solamente que en Francia, por ejemplo, volviendo al tema, la gente de origen africano tenga mejores condiciones, sino que se ven como una gran salida del fútbol. Sí, es como fue cuando nosotros éramos más chicos porque el fútbol era algo. Entonces, por ejemplo, el futbolista argentino, Lenzo Fernández, probablemente venga de un origen social quizás no negro, quizás no africano y él se siente quizás superior, pero viene de un origen social igual que los futbolistas franceses en general. Y si no, peor. Y si no, peor. Menos leche, menos carne. Entonces, no sé, porque habría que también tener una empatía de clase en ese sentido, o de origen, no de clase, no me gusta ese tipo de separaciones, pero de origen. Más que más que finalmente el color de piel, weón, o de dónde nació tu papá. Porque dónde nació el abuelo de Alonso Fernández, weón. ¿Qué sabés tú si nació en Italia o la nación España? Y eso, pero no te provoca finalmente insultarlo, como no argentino. En fin. En fin. Me calenté. ¿Con quién? Con cómo el fútbol está haciendo un... ¿Qué es lo que viene? Un aparato de... de más separación. Antes me parecía que era un conector. Claro, había indiferencia entre, no sé, hinchas de la U con los colos, pero en general... Más folclórica. Lo has visto, hoy día se llevó al tema de selecciones, pero en el fútbol local también pasó. O sea, para que te hagan una idea, yo todavía tengo recuerdos de haber ido a esas jornadas doble o triple del Nacional, donde primero jugaba Católica, después el Colo, después la U, y todo en paz, cambiando los hinchas, no ha pasado nada. No, imposible. Si es que juegan el partido entre ellos con barras rivales, queda la caga. Entonces, se está convirtiendo en una cuestión más parecida a una guerra entre bandos que otra cosa. A mí lo que viene, por ejemplo, el Mundial... Unas cosas para seguir siendo violentos. Sí, lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que viene? Se preguntaba, ¿qué es lo que viene? ¿Qué esperan de que si esto se arregla, se va... Difícil. Ya viene un Mundial en tres países que para mí nunca me gustó de dos y de tres para mí me genera una... Las redes sociales replican demasiada ignorancia, y finalmente también te va agrupando en esos preconceptos que te ayudan a sentir que estás seguro o eres parte de un grupo. Entonces, es difícil el camino. Yo lo veo complicado, así que espero que los gringos lo puedan manejar bien en el 2026, porque si es igual que la Copa América, acá la caga. Sí, se ve difícil. Se ve difícil, ojalá mejoren un montón de cosas. Yo creo que van a aprender de estos errores y espero no quede tanto la caga. Y que las canchas también sean... Y que aprendan a que esto es fútbol, güey. Sí, de verdad. Hoy queremos agradecer también a otros pisadores que hacen que estemos acá grabando, comiendo cosas ricas, tomando de lo bueno. Así que agradecer a Pan de Villa. ¿Qué, dónde está? Pan de Villa se encuentra en París 834. Me gira cómo hemos subido el nivel de producción, ¿eh? Ah, mira. Oye, más que nosotros, güey. Que nos pise él. Oye, Pan de Villa, comparte también para que nos siga. Oye, pero también hay mucha gente que capaz que nos siga en Instagram para que nos siga. Y también siga en la Pan de Villa. Pan de Villa. Ahí está el Instagram, ahí está donde están ubicados, en Santiago Centro, siempre lo hemos dicho, en París 834. ¿Dónde es Roberto? Dónde están todos los partidos políticos corruptos. Oye, y no solamente agradecer a nuestro querido Pan de Villa, también agradecemos a Botillería Gasparín. Que ya volvió. Que ya volvió. Volvió ya bronceadito. Qué lindo Gasparín. No quiso mandar foto, vamos a conversar con él para que venga un día a tomarse una piccolita. Sí, ahí en nuestra imagen está viendo el Instagram Botillería y un bajo Gasparín. que se encuentra en Radal 805 Quinta Normal donde pueden además de comprar allá físicamente, pueden pedirle a los números que están ahí y un WhatsApp en el que él hace reparto diario. Así que para que programen su cumpleaños, su evento y todo y le pidan al tío Gasparín. Sí, así que muchas gracias a Gasparín también por estar con nosotros en los copetes buenos que estamos tomando en este minuto. La rica piscola. Así es. Y para cerrar los oficios, Casa Brava. Eso. Pero qué nivela. Qué nivela. Casa Brava que se encuentra en Pocuro 2554 Providencia atienden de lunes a domingo. Ah, mira, rico ahí Casa Brava que nos trae cosas ricas. Domingo cuando se corre en Pocuro. Oye, ¿y los shots? La producción. Ah, verdad. La producción porque viene una sección nueva. Lo que pasa es que le pusieron un vuelo con el Instagram. ¿Viste ahí? Sí, ¿Viste la producción, Roberto? Muchas gracias. Impresionante. No, impresionante. Ya, Águila. Ya, ¿cómo hace esta...? Esta es para ti. No, no, no. Esta dinámica de así se llama Las Notas de Roberto. Las Notas de Roberto. Vamos a poner una canción después. Después le hago una canción. ¿Qué canción te gustaría? Vamos a ver. Después la vamos a buscar. Son 10 personajes de las últimas dos semanas, personaje o equipo. Deportivo, obviamente. Deportivo, donde yo hago una evaluación con notas de 1 a 7. ¿Cuántos decimales? Redondos. Ah, ya. Sí, 1, 2, 3, 4, nada. Perfecto. No, perfecto, no estoy complicando la vida. Entonces, yo ya tengo las notas puestas. Ya. Si ustedes dos la chuntan a la nota que yo puse previamente, yo tomo. Si no... El que falle, toma. El que está más lejos, toma. Ah, ya, perfecto. Vamos partiendo una de Ávila y una de yo. La nota de Roberto. No, no, los dos participan. Claro, no, pero en el orden. Primero él, después yo. Le vamos a dar la partida a Ávila para que tenga... Ya, el primer personaje. A ver. Tenemos fotos de esto, ¿no? Sí, pues, chispos. ¿Foto? Ah, tenemos pros. Sí. El número, ¿qué número? Número 1. Número 1. Domínguez. ¿Qué nota creen ustedes que yo le puse a Domínguez de 1 a 7? Solamente para aclarar, para hacer un poquito... Esta nota, capaz que ya lo dijiste, no sé si puse atención, como siempre. De 1 a 7. Pero... No, no, está bien. Pero esta nota es por un... Tú tienes que adivinar... Pero por la semana de gestión... Adivina su pensamiento. Mi pensamiento. Un 3. Un 3 dice Adivina. 1 a 1. 1 a 1 dice Diego. Yo le puse un 7. ¡Eh! ¿Pero por qué? ¿Y por qué le pongo un 7? Porque, como un corrupto de mierda, le salió todo perfecto. Sí. No pensaste como Roberto. Lo que él fue a buscar, le salió perfecto. Él quería tener a una Argentina despejadito, tranquilito, llegar a la final. Le salió. Necesitaba tener a Estados Unidos para hacer el negocio. Puta. Va a tener una nueva Copa América en Estados Unidos. Está fuerte, vamos. Dale nomás. Tomate tú. Así que, Domínguez cumplió su objetivo. Cumplió su objetivo, le dio la Copa Argentina, le dio la Copa Medina, le dio la Copa Medina. Ahora todo al revés, weón. Sí, estamos viendo la nota al revés. Un 7 a Domínguez. Profesor de filosofía. Nos cagó. Perfecto. Así que, un 7 a Domínguez. Son 45 personajes, así que ojo. Y te fuiste en la abuela con todos estos personajes que hemos tenido. No, no, no. Hay algunos que, bueno, no sé, vamos a ver. Ya, vamos, vamos. La foto número 2. La foto número 2 es... Es... Don Marcelo Bielsa. ¿Qué nota le puso a Don Marcelo Bielsa? Yo creo que... Un 5. Un 5, dice... Un 4. Un 4, dice Ávila. Efectivamente le puso un 5. Por favor, tome. Yo también tomo porque le ha chuntado a uno. Ah, de veras. Sí, pero medio. Si le ha chuntado a otro, me tomo uno entero. Efectivamente le puso un 5. Creo que, obviamente, llegar a semifinales de Copa América no está mal. No está mal. Su equipo no demostró el mejor fútbol en todos los partidos, pero algunos sí. Tuvo lapsus. Buenos lapsus. Y tuvo su momento también de furia, el momento de decir buenas verdades, controvertidas o no. Me parece que fue uno de los personajes importantes de la Copa. Sigo creyendo que su equipo todavía puede mejorar. También sigo creyendo que parte de su discurso en algunas cosas tira demasiado agua para su molino. Se puede justificar algunas cosas también, obvio. Sí, pero me parece que... Pero en línea general está a prueba. A prueba. Yo pienso igual. A prueba, así que un traquito. Esto es muy malo. ¿Cómo va a ser malo un José Cuervo? Ya. El tercer personaje. Oye, ¿cuánto llegó? Sí, porque la mitad cuando la chuntan las dos, me doy un entero. ¡Alexis Sánchez! ¿Qué no te creen que le puse yo a Alexis Sánchez? Un cuatro. Un cuatro y sale... Un tres. Un tres, dice Diego. ¿Dónde le puse a este one? Un tres. Un dos. Ah, ya. Ávila, por favor. Un dos. Un dos. Le puse a Alexis. Sí, pues no puede apruebar. No, no aprueba. No puede apruebar. Principalmente porque hizo una mala copa. La actitud también. La actitud fue una mierda. Y luego llega Chile y diciendo que yo soy el que ha hecho más goles. Entonces, dentro de... Todas sus semanas ha sido una mierda. Todas sus últimas semanas han sido una mierda. Sí, las declaraciones tampoco lo han acompañado. Desde las declaraciones, desde su postura. Pudo haber declarado mucho mejor. Y desde su juego totalmente en deuda, Alexis. De hecho, no se entiende la vuelta en Marsella ahora. No, pero eso ya es otro punto. Me parece que dentro de lo que es la selección chilena está muy lejos del Alexis que todos esperábamos y también está muy lejos del líder que necesitamos. Así que... Comparto la precisión. Un dos. No le pongo un uno porque... Por respeto. Por respeto. Para el otro traemos un limoncito y salsita. Te puedes. Para el otro. Vamos, Chimpy. El cuarto personaje. Son 45, Ávila. Prepárate. Ricardo Careca. Yo creo que le pusiste un cuatro. Un cuatro le puse. Un tres. Efectivamente, Ávila ganó en esta oportunidad. Gracias, señor. Un tres. Un tres. Gracias, familia. Gracias a todos. Pensé en ponerle un cuatro. Pensé en ponerle un cuatro porque me parece que aprobó con lo justo. Pero no aprueba porque no pasa. De ronda. No pasa de ronda. Que era el mínimo exigible. Era el mínimo exigible. Está bien. Puta, Canadá no es una... No es un escuello insalvable. Está bien, nos quedamos con diez jugadores pero... Y también habla un poco de cómo su grupo no supo reaccionar frente a la injusticia. Aunque él trató de espoliarlo, de espoli... Perdón, de estimularlos frente a esa adversidad pero no lo consigue todavía. Todavía no creo que tenga un equipo realmente armado para competir oficialmente. Está en la búsqueda todavía. Creo que eso fue un buen paso finalmente de haber fracasado ahora porque el objetivo de Ricardo Tareca es el mundial. Pero no lo puedo probar porque no clasifica y no nos vamos a poner mediocres. Me parece... Bien tomado el choccito. Un tres que... Pero con espíritu constructivo. Era un 3,5. Es un tres pero te doy la oportunidad de hacerme un trabajo. Ah, va a subir la nota. Muy bien. Era un 3,9 pero... Así que en septiembre mi amigo Ricardo al menos ganan la bolilla y te lo subimos un 4. Eso. Ya. Ya. Dale, Chipi. Nuestro próximo personaje es... Lionel Messi. ¿Qué nota ustedes creen que yo le puse a Lionel Messi? Dale, Ávila. Te toca a ti, po. Un 5. Comparto el 5 de Ávila. Me tomo un seco. ¡Concidú! Por favor. Era 5. Era Ávila, pueblo. Era un 5. Tú vas a celebrar cuando uno pierde. Messi tiene la capacidad de puta... Aunque juegue mal de un 4. Sí, po. Parte en un 4. Parte en un 4. Siempre a prueba. Aparte es el capitán del campeón. Así que... Todo bien. Es imposible no... No se le puede poner un 6 o un 7 porque en el Mundial fue un 7. En otras oportunidades ha sido un 6. Creo que ahora no brilla pero sí... Pero sigue siendo Messi. Sigue conduciendo también a un equipo a ser nuevamente campeón. Así que me parece que es un 5 totalmente merecido. Así como le pusimos un 5 a Bielsa por ser el tercer lugar. Es lo mínimo. Por penales contra Canadá me parece que es lo mínimo también es que Messi saque un 5. Sí. Ya. Vamos con nuestro... No, no. Vamos con otro. Vamos. Te lo lleno hasta arriba así a Bielsa. Los bichos. Hay que traer un limón, güey. Sí, Bobo. Viste, güey. Viste, güey. Está muriendo. Viste, güey. Se creó el limón. Oye, Gasparín. Oye, Gasparín. Hay otro José Cuerpo. Está buena esta dinámica. Sí, está buena. Porque se habla de fútbol. No voy a tomar nada antes. Tomámosle una cosita. Viste. Se comenta el propio. El aparato creativo. Sí. James Rodríguez. ¿Qué no te le puse a James? Un 6. 6. Y los conchetumaris. Ya me leyeron. Efectivamente. Le partó la copa para el 7. Creo que James Rodríguez no jugaba así desde el 2014. En el Mundial 2014. En el Mundial 2014. Era claro que sí. Fue un tremendo líder de esta Colombia. Que fue su campeonato. Sí. Y hay que considerar también que Colombia no jugaba una final desde hace mucho tiempo. 23 años. Y antes de eso nunca había jugado. Tiene una Copa América. Entonces, y una Copa América deslucida, donde muchos equipos no fueron. Con el equipo B. Y C. O sea, Brasil fue con un equipo C. Chile fue con el Chamagol, güey. Tampoco teníamos... Pero no, no, no. El Chamagol no. Fue con el pelado Montesino. En la época de Montesino. Y Marcelo Corrale. No. Y el Superman Vargas. Nada que ver. Un equipo totalmente... Otra época. Otra época. Argentina no fue. 2001. Fue una Copa América rara. En cambio ahora Colombia demostró su presente. En Cancha fue el mejor equipo, creo yo, de esta Copa América. Sí, el más vistoso. Hasta la final. Y claro, James también ahora le tocó, en esta final le tocó recorrer, digamos, otro tipo de tramos, tener otro tipo de marca. Ya se lo haya visto muy bien. Por lo tanto, es diferente, por ejemplo, que un James, puta, medio a medio, y te llega a la final y te la es cosa. No jugó bien. Ahora llegó tan alto que lo tenían muy visto. Lo frenaron. Había que ir a buscarlo. Y ¿sabes qué? Esta semifinal con Uruguay a Colombia le peso. El desgaste físico, el tener un día menos de descanso. Y James ya un jugador grande. Pero hay que medirle un 6 porque... Porque se ilusió en la Copa. Jugó muy lindo. ¿Sí? Jugó muy lindo, así que vamos para dentro. En cuota, en cuota. Sí, no te vamos a ayudar. No, quizás, weón. En cuota. Que el mismo puede ser whisky, ¿no? Pero igual a otro. Ya, vamos, entonces. ¿Cuánto quedan? ¿20 fotos quedan? ¿45 fotos quedan? Ahora es Southgate. 6. 5. Un 5. Un 5. Bien, ahí. Hablamos que los resultados, así como de Messi y de Bielsa, los posicionan, obviamente, en una situación de aprobar. Sí. No saben que son solo resultados los que lo apoyan. Lo apoyan y lo apoyan mucho. Sí, pero el juego está muy lejos. Pero es inevitable ponerle una nota positiva porque de una u otra manera pudo reconstruir el equipo a partir de cuartos de final. Sí, ahí fue cuando empezó a mostrar su mejor juego. Así que, bueno, y es cuando uno le pide a los técnicos que muestren su mejor mano. Me parece que Southgate es un 5. Un 4 pudo haber sido perfectamente. Sí. Pero por el tema de resultados y meterse a la final. Y también lo que precede, porque son dos finales de Eurocopa. Sí. Viene ya un proceso que es exitoso, pero le faltó la culminación. Sí. Podemos decir que... Pero Inglaterra todavía no ha sido un equipo ganador, por lo tanto, creo que lo de Southgate es muy meritorio. Sí. Vamos con nuestro próximo... ¿Cuánto quedan, maestro? Yo, 3. Kylian Mbappé. Diego. Un 5. 4. Perdieron los dos. Le puse un 2. O un 3. Déjame ver. ¿Quién estuvo más lejos? Diego. ¡Diego! Le puso un 2. ¿Por qué le pongo un 2? ¡Oh, qué mal! ¿Por qué le pongo un 2? Y eso tengo que justificarlo, porque efectivamente llegaron a semifinales. Y sigue siendo Mbappé y llegó al Madrid. Pero Mbappé, uno espera que sea el líder del equipo. Uno espera... Uno espera que Mbappé sea el líder del equipo y que en una Eurocopa después de todo lo que habló de lo importante que era para él la Eurocopa, que la jugará bien, desapareció totalmente. Ningún gramo de rebeldía frente a la propuesta de Chams. Así que un paso atrás en la carrera de Mbappé, todavía joven, exitosa. Ahora viene lo mejor para él estando en el Real Madrid, pero hay que ponerle un 2. Si él, y que yo creo es el mejor jugador del mundo, tiene que jugar mejor. Una cosa es que a Messi no le viamos tanto a los 37 años. La carrera ya está hecha. Está hecha con este huevón que finalmente está reclamando un Balón de Oro. Así que un 2, un 2 así como a Alexis, mala nota, mala nota a Mbappé. Bien crítico tú. Bien crítico para tus notas. Era un profe culiado cuando se le hizo profesor. Aquí Ávila. No sabe ni quién es Ávila. ¿Quién es? Y la gringa... La gringa... No, la hermosa Emma Raducan. Sí, la que porolea con Sinner. Alcaraz. Alcaraz, perdón. Hay algo ahí. Ella es británica, fue campeona del US Open en el año 2021 y viene volviendo. ¿Qué no te le puse en su presentación en Wimber? No tiene idea cómo le fue. Un 5. Un 5, dice. Llegó octavos del final de Wimber, ¿no? Estamos muy cerca. Fue la vuelta, yo creo que el mejor resultado, yo creo que Ávila dio un 5. Perderon los dos, le puso un 7 por mi hijita rica. Ya. También es un criterio. También es un... Espera el último. También es un criterio. ¿Es el último esa? No. No es que el último. No, pues Diego. Pero voy a tomar la mitad. Se me cayó ahí. Ya. Y finalmente, Ah, tomen, 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 tomen. Salud. Aquí yo voy pegado a tomar, así que tomen, yo después lo acompaño. Viene la última, la última, la última nota, la selección española. Un 7. Un 7. Estaba fácil. Por supuesto, España campeón de Europa ganándole a los otros cuatro campeones del mundo en Europa, tanto como Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, eliminando también a una selección fuerte en los últimos años como es Croacia. Así que, inevitablemente, por resultados, por juego, por futuro, por todo, por encanto. Por todo. Comparto el 7. Fueron un equipazo, así que se merecen un 7. Si no tienen un 7 de España, entonces, ¿a qué le ponen un 7? Así que... Buen criterio. Salud. Salud. ¿Y qué te pareció la sección? ¿Está buena? Nunca quise terminar tanto una sección como esta. Que se acabará pronto, Buen. Bueno, pero... No, está buena, está jugado, Buen. Si aquí uno puede llegar a su casa... Eso pico, Buen. Ya, nos vemos. Nos vemos, amigos. Chao. Chao, 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 gente. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Chao, 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 chao.